La gente ha bajado en las barreras de terror Que se vieron vivir en callos, que se vieron vivir La gente ha bajado en las barreras de terror Que se vieron vivir en callos, que se vieron vivir La gente ha bajado en las barreras de terror Que se vieron vivir en callos, que se vieron vivir en callos ¡Gracias! ¡Gracias!